Assassin's Creed Valhalla es un juego enorme, ya vimos eso en nuestra reseña pasada, en la cual nos llevó un poco más de 120 horas de completar en su totalidad. Pero este juego tiene algo en peculiar, a diferencia de las otras entregas de Ubisoft, se sigue actualizando y siguen generando contenido para Valhalla. Previamente en el pase de temporada ya habían entregado el primer DLC titulado La Ira de los Druidas, llevando las aventuras de Ivor por tierras irlandesas. Con la salida del segundo DLC, la aventura se transporta a Francia trayendo a nuestro personaje a nuevas aventuras, nuevos enemigos, aliados y secretos por descubrir. Así que vamos a ver si realmente vale la pena este DLC en esta reseña. Ay, quédense al final del video porque tengo un anuncio que dar, al menos una pista de algo grande que viene en el futuro, algo que puede cambiar muchas cosas de directos, producción de contenido y todo ese rollo. Quédense al final. Yo soy Alex y esto es Cultura Videojuegos. Bienvenidos. El asedio de París quizá para muchos pueda ser algo que no esperaban ya que gracias a la serie de vikingos muchos esperaban ver a Ragnar y sus hijos, pero si recordamos en el juego base de Valhalla, se ubica tiempo después de la llegada de Ragnar a Inglaterra. Este DLC abarca la época del rey Carlos III, Carlos el Gordo, aproximadamente el año 880, tiempo en el que Francia fue víctima de numerosas incursiones vikingas, siendo una de ellas, y la más recordada, aquella que mantuvo a la ciudad de París sitiada y que da título a este DLC. La aventura inicia en el asentamiento del Clan del Cuervo en tierras inglesas cuando recibimos un aviso de que han llegado visitantes de tierras francas, y que han construido una posada en agradecimiento. Claramente sabemos que algo necesitarán del Clan del Cuervo. Toca, una joven guerrera, es quien viene como portavoz de los vikingos en Francia, y Pierre, un franco que es su acompañante, pronto saca a la luz que vienen de parte de Siegfried, un guerrero y líder de los nórdicos en Francia. Como era esperado, Siegfried requiere las hachas de Ivor y del Clan del Cuervo para luchar contra los ejércitos del rey Carlos el Gordo, que mantiene a los pueblos franceses unificados y los vuelve más fuertes, logrando así pasar por encima de la resistencia nórdica. Toca relata a Ivor cómo han sucedido las cosas en Francia, y que de seguir así, eventualmente las fuerzas francas llegarán a Inglaterra para acabar con los nórdicos poniendo en peligro a Ivor y su clan, razón por la cual nuestro personaje decide viajar a Francia para ayudar a Toca y Siegfried, pero más allá, para proteger al Clan del Cuervo. En nuestra llegada a tierras francesas, Ubisoft toma su fuerte nuevamente en la recreación de mundos abiertos, y en este caso no defrauda. Si bien hay que decirlo, es un mapa pequeño, pero está diseñado para poder hacer recorridos entre locaciones sin pasar mucho tiempo en traslados. Nos regalan zonas muy dañadas y otras con paisajes dignos de usar el modo de fotografía del juego para sacar postales a nuestro gusto. Vamos a encontrar elementos característicos como los puntos de sincronización y elementos ya vistos en gameplay de Valhalla. El mapa trae consigo algunos secretos que no está nada mal explorar. Tras conocer a Siegfried, el juego empieza a desmenuzar todas las razones del porqué los vikingos en Francia se encuentran en esa situación y cómo es que requieren de nuestra ayuda. Partiendo de eso, los hechos del asedio del país se van desmembrando poco a poco hasta entregarnos una historia de alrededor de 6 a 7 horas de juego, que a diferencia del juego base, tiene una línea argumental más estructurada y el cómo la desarrolla lo hace totalmente diferente y agradable, con personajes bien incluidos en su peso narrativo y podemos identificarlos fácilmente si buscamos algo como una historia. Es algo que carece de esa amplitud grandísima de todo el mundo de Valhalla y se concentra en una historia más corta que nos entrega una narrativa más atractiva y más que nada mejor entregada, algo sobresaliente para un DLC. Algo que hay que destacar de este contenido es el regreso del sigilo. Es muy notorio que el sigilo ha sido base del diseño de las áreas y así poder ir eliminando de uno en uno a nuestros enemigos. En la historia principal de Valhalla, por más sigilosos que quisiéramos ser, tarde o temprano teníamos que terminar armando en grande el enfrentamiento para cumplir los objetivos. Pero lo que es un punto positivo, si eres un jugador que le gusta ir lentamente infiltrándose haciendo uso del entorno para acabar con los enemigos poco a poco sin ser detectado, es que ahora la mecánica tiene más peso en esta parte del juego. Otra cosa que está de vuelta son los asesinatos dramáticos, los cuales podremos realizar siempre y cuando encontremos la manera de lograrlos. Para esto tendremos que analizar el modo de infiltrarnos a algún edificio y buscar elementos que nos ayuden a acercarnos a los objetivos para poder obtener dicho asesinato. Al conseguirlo tendremos unas cinemáticas que harán el asesinato algo más recompensante, o si bien no deseas tener esto, puedes entrar por la puerta principal y eliminar a todos los enemigos a base de fuerza y filo de tus armas. Cada quien elige cómo jugar, y eso abre posibilidades a un juego a mejorar la experiencia de cada uno. Las misiones de asesinato o de infiltración vienen de Assassin's Creed Unity, conocidas como las misiones de caja negra, y por curioso que parezca, Unity también está ubicado en Francia, pero en una época en el futuro por lo que son parte de un easter egg alusivo a la misma franquicia. Asimismo, ya que hablamos de easter eggs, podemos ver pinceladas de los ocultos, pero solo eso. Como ya había sido visto en la trama principal, los asesinos se mantienen al margen de la historia y solo aparecen en un mínimo. Esto es algo que provoca descontento y que esperemos que Ubisoft pueda solucionar porque su base de fans se mantiene a la espera de que se retome la magnitud de la orden en la franquicia y en cada uno de estos juegos. Para complementar la entrega del asedio de parís, se incluyen algunas armas como espadas cortas de una mano, pero sin duda destacan las guadañas, que son armas pesadas y de largo alcance. Si bien son muy llamativas, hacen el combate muy lento y pueden llegar a incomodar a algunos jugadores, en cambio las espadas son para un combate más rápido. El uso de cada arma dependerá del tipo de jugador que seas y el estilo de combate que prefieras. Ambos tipos vienen con su set de animaciones, ejecuciones que te harán volar la cabeza. Si quieres saber más de todo el combate, como se desarrolla, como funciona y todo, puedes checar nuestra reseña completa de Assassin's Creed Valhalla, ya que si bien se siente un poco modificado, no se siente completamente diferente. Después de terminar el DLC, algo que hay que recalcar es que la dificultad de los combates ha mejorado, lo que hará que pasemos de un paseo feliz por el campo, a una pelea que nos hará concentrarnos en lo que hacemos, ya que si cometemos un error o tenemos un descuido, existe la posibilidad de perder la pelea fácilmente. Dentro de la historia nos toparemos con una especie de jefes que nos harán sentir que estamos pasando de nivel o en este caso avanzando en la historia. Son combates que nos hacen sacudir el control y cambiar el ritmo de juego para darle un poco más de variedad. Dichos jefes vienen en sustitución del árbol de la orden, en el que vamos desbloqueando nuevos integrantes y tenemos que asesinarlos de uno a uno hasta llegar al líder. Otro elemento que se hace presente en este DLC es la peste, tomando una parte de Francia enferma y con las protagonistas de esta enfermedad, las ratas, al más puro estilo del juego de Asobo Studios, Aplectail. Las ratas hacen su aparición en el sistema de alcantarillas por el cual podemos desplazarnos en algunos puntos. Estos roedores nos harán más complicado el paso por túneles atacándonos al más mínimo acercamiento. Podremos evitarlas atacándolas para hacerlas retroceder y en ocasiones hasta podremos usarlas a nuestro favor para derrotar soldados. También se incluye la habilidad que nos permitirá lanzar una flecha cercana a nuestros enemigos y esto atraerá a un grupo de ratas que no dudarán en atacar. Este es un toque muy bueno, un toque que disfrutamos mucho de este juego y que la verdad se siente innovador y se siente como utilizar los elementos históricos y de la ubicación en la cual está el juego para integrarlos en el gameplay. Y es de las cosas que nos gusta ver en estos mundos abiertos, elementos que lo hacen sentirse un poco más realista, aunque bueno utilizar ratas a tu favor es un poco irreal, pero al menos es un elemento que conocemos de Francia, de Europa en esta época y que fue utilizado en manera de gameplay. El asedio de París cumple al darnos más horas de entretenimiento, alrededor de 7 horas de historia y más todavía si completamos el mapa al 100%. Presenta cambios en combate, principalmente en la dificultad y la adición de estas armas nuevas que hacen de la experiencia algo agradable, sin duda, y donde tiene su nota alta es en la representación de Francia, algo a lo que Ubisoft ya nos tiene acostumbrados sus mapas de mundo abiertos siempre son muy detallados, gráfica e históricamente tienen una manera muy buena de hacer juegos. Aunque vemos falta de profundidad en el tema de los asesinos, sigue faltando ese vínculo que vuele las mentes de sus fans como en juegos pasados y traiga el regreso al amor de este mítico grupo de personajes de las sombras que nos hicieron enamorarnos de esta franquicia. La historia propuesta es buena pero no increíble, sin ser estirada como la historia principal de Valhalla. Tiene una trama interesante, en algunos momentos tensa y en otros se vuelve frenética pero no al punto de ser pesada, ya que tendremos momentos suficientes para relajarnos. Sin embargo, el peso que tiene en los eventos de Valhalla no es algo más que histórico, no hay una recompensa tal para Ivor o para el clan del cuervo que nos haga terminar en un clímax muy alto, pero ya veremos qué es lo que tiene Ubisoft preparado para este juego en el futuro, ya que dijeron que iban a seguir dándole soporte. Si disfrutaste del paquete que ofreció Valhalla, hay más de eso aquí, con una historia más condensada, un poco más de atención a la misma, nuevas herramientas de combate, nuevas adiciones al gameplay como esto de las ratas que mencionábamos y una zona nueva que explorar. Sigue teniendo las mismas partes buenas que tenía el juego, con la adición de ciertas cosas, pero también se mantiene con las mismas falencias que la entrega principal, pero una de las que se deshizo fue el extender muchísimo su historia, porque estas 7 horas de historia si hubieran estado en Valhalla se hubieran convertido en 20 horas de gameplay, y la verdad es que sí se puede hacer muy pesado, como dijimos en nuestra reseña original del juego. Así que si no has jugado Assassin's Creed Valhalla, pues bueno, ya sabes que esperar de esta entrega, y si ya lo tienes y ya acabaste el mapa y quieres disfrutar más de este juego, el ir por este DLC es una buena decisión. Si, nos hubiera gustado más a que este DLC se enfocara a esa parte de los asesinos, creo que hubiera sido un hit si se enfocaran solamente a esa parte, y realmente espero que lo hagan en el futuro. Pero bueno, si tú ya lo jugaste o lo estás jugando, o estabas esperando un poco más de información de este, deja en la zona de comentarios qué te parece. Y la noticia que decía al inicio es que voy a hacer pruebas de live stream en Booyah, y esto es porque voy a ver si me cambio de plataforma de Twitch a Booyah, pero quiero ver cómo funciona ahí, y de hecho me ayudaría muchísimo el hecho de que cuanta más gente pueda acudir a ver los directos de prueba que voy a hacer, ayudaría a que pudiera cambiarme a esta plataforma ya con un contrato, o sea ya cambiarme como partner, y esto aseguraría pues obviamente cierto ingreso y eso afectaría directamente a cultura videojuegos porque desde el inicio de este canal quiero tener un editor y el hecho de que este contrato se arme me ayudaría mucho a tener un editor y poder sacar contenido como el que saqué de Cyberpunk sin tener que matar todo el demás contenido del canal. Pero bueno, voy a sacar un vídeo detallando todo eso y todo ese rollo, y también lo voy a estar mencionando en mis live streams, espero realmente que me puedan dar su apoyo con eso porque sería algo que cambiaría mucho la producción de contenido y que además haría que hiciera live streams todos los días durante todo el mes, o todos los meses, y me hará disfrutarlo muchísimo más. Si te gustó el vídeo dale like y compártelo con tus amigos, si quieres estar pendiente de lo que hacemos en el canal suscríbete y dale click a la campana de notificaciones. Si quieres estar pendiente de todas las noticias y todo lo que hacemos y todo, síguenos en nuestras redes sociales y los links a todo lo que hacemos están en la descripción. Eso es todo por mi parte, muchísimas gracias por tu visita, yo soy Alex y esto es Cultura Videojuegos. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!